Las regiones 18 y 19 de la provincia de Buenos Aires se reunieron durante el lunes 18 de mayo en Coronel Vidal para desarrollar la primera reunión de regionales en relación a los Juegos Buenos Aires 2015. Como referentes maipuenses concurrieron a la reunión el subsecretario de Deportes y Recreación, Nahuel Laportilla, el coordinador de Juegos BA, Marcelo Alí, y la representante del área de Cultura, Nancy Gramiña. Se realizó la primera reunión de regionales en la ciudad de Vidal, perteneciente a Mar Chiquita. Se reunieron las regiones 19 y 18, maipu perteneciente a la 18, donde quedamos en la organización de entre julio y agosto para los regionales, que empezaría el 1 de julio con atletismo especial en Tandil, y culmina el 27 de agosto en la ciudad de Yacucho con gimnasia artística masculina y femenina. Después de esto se hizo también el sorteo de los interregionales, interregionales me refiero a las localías, donde maipu tuvo 4 localías y la región 19, 5 localías. Esto significa que el ganador del regional, en las 4 que nos toque a nosotros clasificar, jugaríamos de local, que eso es importante también para la ciudad de Maipú, y para no tener el viaje en esa competencia que ya ha llegado para un provincial es bastante dura. Y con respecto a la final provincial, se va a realizar en la última semana de septiembre, y esperemos contar con la mayor cantidad de participantes representando a la ciudad de Maipú, la Sarma y Santo Domingo, y bueno, nosotros estamos trabajando mucho, nuestros docentes están trabajando mucho para que se sea. Y este domingo comenzaría lo que es la primera etapa del regional de abuelos, así que esperemos contar con la presencia de todos nuestros abuelos que siempre nos acompañan, y obtener un buen desempeño. Bueno, los deportes, por lo menos los que están inscritos en Maipú, es todas las categorías de torneo referente a volei, masculino y femenino, básquet masculino y femenino, handball masculino y femenino, hockey en nuestro caso femenino, gimnasia deportiva masculina y artística femenina, lo que es atletismo convencional, atletismo especial, tenemos un equipo de sexto vol por el profesor Sebastián Sosa, y lo que es fútbol de los clubes deportivos, Otamendi, Club Social y Deportivo Unión, que también se han anotado para poder participar. Como referente, bueno, fue un personal de cultura para la parte de ellos, y con referente a abuelos y deportes, fui yo representando con Marcelo Ali, que está encargado de la coordinación de torneos. Bueno, de la Escuela Municipal de Deportes participarán alrededor de unos 800 a 900 alumnos, y lo que se refiere a, después que están anotados chicos de las armas Santo Domingo y clubes, un total de 400 alumnos, que por ahí algunos se repiten con lo que es la Escuela Municipal. Bueno, la siguiente instancia es después del regional, está el interregional, del interregional pasas a la final provincial, y el ganador en algunas categorías del final provincial va a los nacionales evitas. De los nacionales evitas, el ganador va a un sudamericano, que sería la combinación del deporte del año. Teniendo en cuenta, bueno, nosotros sabemos que puede llegar a clasificar algún abuelo, porque este año los abuelos no tienen regional, entonces podemos tener algún representante de ahí. Tenemos fe en nuestros equipos de, como estuvieron el año pasado, volé, handball, básquet y atletismo, y gimnasia, teníamos nosotros un buen equipo en gimnasia deportiva masculina, que como se repite la misma edad, este año no pueden estar, que es una lástima, pero era una buena proyección que apuntamos en los que es torneo. Igual ese equipo tiene una proyección en lo que es el nacional, que también nos van a representar de la mejor manera.